La candidata del PRDA, diputada local por el tercer distrito, presentó sus propuestas a los vecinos. Aseguró que al principio del proceso electoral tuvo temor al rechazo por una mujer transexual, pero que los campechanos han demostrado suficiente madurez. Es asombroso. La verdad que yo esperaba un poquito más de resistencia en Campeche. Somos un estado muy tradicional, me incluyo. Vengo de una familia antigua de Campeche. Pero las nuevas generaciones han hecho ver que somos gente capaz, profesional y profesionista. Y gracias a Dios ha habido buena aceptación, mucha felicitación. La gente no se asusta por ser transexual, más bien quiere a alguien que conozca al pueblo, que sea de la ciudadanía.